Gracias. Estoy a cargo del diplomado en herramientas TIC para la elaboración de recursos pedagógicos. Mi nombre es Marisa Núñez Espinosa, como ya lo mencionó el señor Willy. Mis datos van a estar en la plataforma para estar en contacto, mi teléfono, cualquier consulta vía WhatsApp, vía correo electrónico y de preferencia usar la plataforma. Teniendo en cuenta que las dudas que se tienen muchas veces pueden ser las mismas consultas o preguntas de todos los participantes. ¿Cómo está estructurado este diplomado? ¿Cómo está? No consta de títulos. El primer punto que estoy viendo para hoy está referido a lo que es la competencia digital docente y de los estudiantes. Es un poco el marco que corresponde al marco teórico, si te podría decir así, de lo que es las competencias necesarias para el siglo de hoy. Que no solamente las vamos a ver a nivel de docente, sino a nivel también de estudiante. Tenemos en el módulo 2 lo que corresponde a métodos de enseñanza integrando en las TIC. Vamos a ver algunos métodos, estrategias actuales que se están dando para integrar las TIC. En el módulo 3 vamos a ver un poco esto del pensamiento computacional y la solución creativa de problemas. Un tema también muy actual, donde se están utilizando software educativo que de repente alguno de ustedes ya tiene conocimiento. Como por ejemplo Scratch, también se va a utilizar herramientas como el Minecraft. El módulo 4, un tema muy importante y que tiene que ver con lo que es la educación hoy en día, ¿no? El uso de las redes sociales y su uso educativo. Muchos de nosotros utilizamos lo que es el WhatsApp, pero cómo podemos hacer uso de estas redes sociales desde un punto de vista educativo. Tenemos también el módulo 5 que está referido a lo que es la evaluación formativa con TIC, un poco enfocado a lo que es el currículo nacional, ¿no? Ya sabemos que se está hablando de una evaluación formativa y cómo algunas herramientas nos pueden ayudar a evaluar de manera formativa haciendo uso de estos recursos. El módulo 6, nosotros vamos a utilizar entornos virtuales de aprendizaje. También vamos a hacer para ello la creación de contenidos digitales. Como ya vamos a tener una base en los módulos anteriores, para este módulo ya nosotros estamos alcanzando un nivel más alto de lo que es la luz o la aplicación. E ir a la integración de lo que es la TIC en cuestiones de aprendizaje dentro de un entorno virtual. Cómo puedo trabajar en un entorno virtual haciendo contenidos digitales. El último módulo que tiene que ver un poco con el nuevo rol del docente según el marco del buen desempeño. Tenemos ahí una evaluación de nuestra práctica pedagógica, una reflexión de cómo estamos llevando nuestra práctica pedagógica. El módulo se llama Innovando mi práctica pedagógica. En este caso vamos a hacer uso de la investigación acción. La investigación acción nos va a permitir hacer una reflexión de cómo estamos nosotros llevando a cabo esta práctica. En este caso, haciendo uso de las tecnologías, va a depender del docente, de todos los recursos materiales que nosotros utilicemos en los diferentes módulos, cuál va a ser más pertinente para el área en el que se están desempeñando, ¿no? Con los estudiantes. Entonces vamos a hacer algunas sesiones con TIC en las cuales ustedes vayan haciendo una reflexión y viendo cómo estamos mejorando en nuestra práctica. Y a partir del segundo módulo voy a poner en lo que son materiales algunos ejemplos de todo lo que nosotros vamos a terminar entregando como producto final a fin de que ustedes puedan tener ideas de los avances y puedan revisar y revisando alguna información y no esperar hasta el último módulo para tener una idea de lo que es el trabajo, el producto final. Este primer módulo habla de competencias digitales. Si bien es cierto que en nuestro caso nosotros contamos ya con una competencia TIC transversal, que es la competencia 28 del currículo nacional, es necesario hablar también un poco de lo que es la competencia digital del docente. En el marco del buen desempeño docente se habla un poco del uso de estrategias y recursos. Ahí nosotros podemos incluir dentro de lo que son estos recursos, los recursos TIC. Y sin embargo, todavía nos falta tener un documento referente o base que nos diga cuál es el perfil de la competencia digital del docente a nivel peruano. Existen modelos referenciales a nivel internacional que es muy importante que revisemos para entender cómo se está desarrollando este contexto o marco En la primera parte del módulo nosotros hacemos una investigación, una exploración acerca de cuáles son las demandas de la educación actual. Vamos a tener como primera actividad una participación en el foro. Cuando nosotros hablamos de las demandas de la educación actual y ustedes busquen información muy adicional a la que vamos a encontrar en el módulo, información en la web, en libros, etc. Van a aparecer muchas demandas que requiere la educación actual. Sin embargo, nos debemos puntualizar en dos. Demandas desde el punto de vista del estudiante y demandas desde el punto de vista del docente. Es decir, qué estudiante se necesita el día de hoy, cuál es el perfil de este estudiante que tiene que salir a enfrentarse a este mundo globalizado. Nosotros hablamos pues ahí de un estudiante creativo, de un estudiante emprendedor, de estudiantes críticos, de estudiantes autónomos. Además de este perfil, los estudiantes deben manejar competencias tecnológicas. Tienen que saber adaptarse a nuevos retos. Tienen que saber trabajar en equipo. Nos estamos enfrentando a situaciones hoy en día donde se están generando nuevas formas de trabajo. Lo que el estudiante aprende hoy, una vez que finalice el quinto año de secundaria, posiblemente todos sus conocimientos hayan caducado. Para ello, nosotros como docentes debemos promover en ellos la búsqueda y manejo de información. Es por eso importante desarrollar estudiantes críticos. Pero no solamente necesitamos estudiantes con nuevos perfiles. Otro aspecto importante de la demanda de la educación actual es el nuevo rol del docente. El docente, si bien es cierto, tiene que promover que estos chicos tengan competencias tecnológicas, pues el docente también tiene que tener estas competencias tecnológicas. Tiene que ser ya un facilitador del conocimiento, un mediador. Ya cambiar de rol, dejar de lado esa clase tradicional, donde el profesor daba todos los conocimientos y los alumnos los recibían de manera pasiva. Este nuevo rol del docente es un rol de docente también innovador, que forma parte de una demanda actual. Es un docente que como sabe que los conocimientos van cambiando, se tiene que ir actualizando. Por eso ya no hablamos mucho de las definiciones de capacitación, sino de actualizaciones docentes. El docente tiene que irse actualizando constantemente. Decimos que los estudiantes deben de ser autónomos, pero nosotros también tenemos que tener esa autonomía para poder desarrollar, desenvolvernos en este tipo de capacitación o actualización. ¿Qué será en este caso? Como en este caso del diplomado, en un entorno virtual. Tenemos que ir acercándonos a la búsqueda de ese perfil que se pueda desarrollar en cualquier entorno virtual. Entonces hablamos de un docente que se actualiza constantemente, que va a acompañar al estudiante en todo el proceso de aprendizaje. Un poco de rasgo general estarían enmarcados lo que son las demandas de la educación actual desde un punto de vista del estudiante y docente. Una vez que nosotros revisamos toda esa información, vamos a tener que desarrollar una actividad que va a ser un foro. Vamos a ver un video llamado Tendencias Sociales Actuales y Demandas de la Educación. Podemos revisar los insumos propios del curso, del diplomado, como también podemos revisar información externa. Pero, ¿qué preguntas debemos responder? Primero, ¿cuáles son las tendencias actuales en relación a las tecnologías? ¿Y cuáles son las demandas de la educación actual? La participación para este foro debe tener un máximo de 10 líneas. O sea, yo estoy respondiendo la primera pregunta con 5 líneas y la segunda con otras 5. Las respuestas deben ser precisas. Seguro que cuando nosotros revisamos información sobre las tendencias sociales y actuales y las demandas de educación, vamos a encontrar N tendencias, pero nosotros tenemos que priorizar, tenemos que usar nuestro juicio crítico, tenemos que saber seleccionar según mi punto de vista, según la necesidad de mi entorno, según mi contexto, estas son las demandas de la educación actual. Entonces, yo tengo que priorizar, ¿no? Además de realizar esa participación respondiendo de manera puntual a estas preguntas que se evalúan con una rúbrica, es importante hacer la participación a la intervención de un compañero. Bueno, ahí sí se pueden explayar más de 10 líneas, 50, el querer que, que encuentran querer debatir, encuentran querer construir un poco más la, la, la actividad en un foro, porque la parte rica de un foro justamente es la participación de los compañeros. Es importante que cuando nosotros hacemos participación, si queremos continuar con la participación, lo ideal sería que finalicemos con una pregunta. Entonces, nosotros cuando hacemos la intervención con un compañero, si queremos cortar una intervención, simplemente hacemos un comentario constructivo y finalizó nuestra participación. Pero si queremos hacer crecer esta participación no solamente del profesor, sino del docente, de los demás docentes, podemos también finalizar con preguntas. En este aspecto, es importante señalar referencias bibliográficas o fuentes electrónicas. Bien, además del video, yo profundicé la información con los links que estaban en el módulo, o profundicé la información con otro material que yo encontré en la web. Es importante señalarlo. Lo ideal sería que las respuestas sean con sus propias palabras y que simplemente pongan referencias de las fuentes a las que ustedes recurrieron para fundamentar esta respuesta. No hay necesidad de citarlas, ¿no? Textualmente, porque como bien señala, la participación debe tener solamente 10 líneas. Luego, nosotros vamos a ver, un poco iniciando lo que son las tendencias, vamos a referirnos a la competencia digital del docente. Competencia. La definición, si bien es cierto, acá se están colocando definiciones de competencia digital del docente, la definición de competencia específica, nosotros también la tenemos en el currículo nacional. La competencia en este caso se define como la facultad que va a tener una persona de combinar un conjunto de capacidades con la finalidad de qué? De lograr un propósito específico en una situación determinada y actúando de manera pertinente y con sentido ético. La competencia se dice también que es un comportamiento observable que requiere ser comprobado en la práctica mediante el cumplimiento de unos criterios de desempeño. La competencia evoluciona si evoluciona y se va transformando a lo largo de la vida. Se va desarrollando y se va perfeccionando en medida que las personas se adapten a nuevos contextos o situaciones. Muchos iniciarán el diplomado con un nivel de competencia digital inicial, pero terminarán el diplomado con un nivel superior al que iniciaron en relación a la competencia digital del docente. Es decir, si yo posiblemente inicio con un nivel 1 y finalizo con un nivel 2 o posiblemente inicio con un nivel 2 y termino con un nivel 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo simplemente inicio con un nivel 1 y termino con un nivel 1? Por lo menos he iniciado. Como hablábamos de la autonomía y que esta competencia se va a transformar a lo largo de toda la vida, es decir, nosotros vamos a ir creciendo y conociendo ciertas herramientas y nos vamos a perfeccionar. No quiere decir que tengamos que dominar todas, pero va a haber algunas que se ajustan a mi persona y que se ajustan sobre todo algunas herramientas que se ajustan a las necesidades de mis estudiantes. si bien es cierto existen a nivel mundial estándares de competencia digital del docente, para este módulo simplemente se ha seleccionado algunas. por ejemplo tenemos los estándares para los educadores en este caso los estándares existe un poco que están hablando de cuál debe ser el perfil del docente en el sentido americano que está propuesto por Estados Unidos habla de ciertos perfiles de cómo debe ser el docente habla de un docente innovador que maneje las herramientas también tenemos las competencias TIC para el desarrollo profesional docente estas competencias están referidas específicamente a Colombia que habla de competencias innovadoras competencias de gestión competencias tecnológicas de comunicación y vamos a seguir viendo una gran variedad de competencias en realidad digitales porque todavía no se ha diseñado pues un estándar a nivel mundial pero todo se va desarrollando en función de las características propias de 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 quien las propone tenemos además el marco común de la competencia digital docente aquí también se refiere un poco a cinco competencias en las cuales hablan de niveles inicial intermedio y avanzado España que bueno ya está un poco más avanzado en este aspecto lleva ya un portfolio donde el docente puede medir de acuerdo a ciertas pruebas el nivel en el que se encuentra y una vez que da esos cuestionarios le sale toda una oferta formativa para ir ascendiendo de nivel también aquí en el curso del diploma del módulo 1 se comparte un poco lo que son estos links de los llamados MOOC que son cursos masivos abiertos y gratuitos que permiten perfeccionarnos en el manejo de ciertas herramientas nosotros ya en estos tiempos hablamos un poco de especializaciones ¿no? yo puedo tener por ejemplo una especialización en dominio de herramientas de Google otros tal vez tendrán una especialización en dominio de herramientas de Adobe o algunos software educativos como Sprash etc. entonces nos vamos a ir perfeccionando y nos vamos a ir especializando también existe las competencias y estándares de la dimensión pedagógica UNESCO existe un estudio desde el punto de vista pedagógico cuáles son los estándares que nos vamos a ir revisando a lo largo del presente módulo si bien es cierto que los módulos muestran una síntesis de todas estas propuestas de estándares de competencia digital existen unos links que ustedes pueden revisar y a profundizar la información brindada ya en el tiempo disponible ¿no? que ustedes puedan tener el docente del siglo XXI que es lo que se perfila ¿no? si queremos resumir un poco todo este estándar estándares propuestos primero el docente debe aprender las nuevas tecnologías eso es un requisito ya que podríamos decir dispensar el docente del siglo XXI ya nosotros un docente que no usa las tecnologías estaríamos hablando ya de de términos como el alfabeto digital ¿no? entonces tenemos ya que hacer uso de las nuevas tecnologías y tenemos que saber brindar instrucción personalizada cuando nosotros trabajamos con entornos digitales con equipos tecnológicos lo que menos se debe hacer es hablar sino dar indicaciones precisas para que los estudiantes puedan trabajar con estos recursos se tiene que globalizar el salón de clase ¿no? ¿cierto? haciendo uso de estas herramientas trabajar según las nuevas tendencias tenemos que ir incentivando al estudiante a producir contenido pero para ello también tenemos que desarrollar o promover competencias para que ellos manejen información y manejen estas herramientas como docentes del siglo XXI nosotros debemos hacer uso de diferentes herramientas digitales diferentes herramientas es cierto que nos vamos a especializar en unas pero muchas de estas son similares nosotros por ejemplo acá vamos a hacer el XMind para hacer organizadores visuales eso no quiere decir que sea la única herramienta existen muchas herramientas para hacer organizadores visuales pero podríamos empezar por una digitalizar el aula a través del uso de plataformas si bien es cierto que existen plataformas que seguro ustedes conocen como Edmodo bloqueo murden etcétera aquí para el caso peruano nosotros contamos con un sistema digital de aprendizaje que es una plataforma conocida como Pereduca ahí nosotros contamos con herramientas base para trabajar la plataforma con los estudiantes eso también revisaremos cuando trabajemos el mundo respectivo existen herramientas que nosotros podríamos aprovechar y que ya están listas para ser utilizadas hablábamos de la formación continua en este caso que mejor que ustedes que están llevando el diplomado de Corefo también tenemos como habíamos señalado cursos abiertos vacíos en línea los famosos MUC tenemos el conocido MUC Educalab que es España que yo les mencionaba un poco que los va a perfilando a lo que es la competencia digital en el marco común europeo lo que dan en estos cursos MUC de Educalab son insignias insignias que se van acumulando en un porfolio virtual otro otro link muy conocido para cursos MUC abiertos es MiriaDax MiriaDax también te da la opción de llevar cursos y terminar con un participante de curso como también puedes certificarte porque aquí si participan numerosas universidades entre ellas por ejemplo en el caso de Perú tenemos San Católica la Universidad San Martín cuando ya te quieres certificar pues haces el pago respectivo también contamos con Cursera que es también especialista en hacer estos cursos MUC ahí si no tienes un diploma de participación puedes llevar todo el curso para observar los materiales pero si quieres certificarte si hay un pago también está liderado por universidades Escolartip que seguro muchos de ustedes la conocen que lo promueve Fundación Telefónica también permite llevar cursos MUC y especializados ¿no? por ejemplo gamificación o scratch clase invertida etc que sería también bueno revisarlos para tener un poco idea de cómo se está moviendo este contexto en lo que es educación con el uso de las TIP nosotros contamos con un marco normativo que es el marco del buen desempeño docente y las dimensiones específicas de la docencia en este caso es nuestro marco rector tenemos ahí entre las dimensiones específicas la dimensión cultural la dimensión política y una que nos interesa mucho que es la dimensión pedagógica que tiene mucho que ver con nuestra reflexión teórico práctica una reflexión de cómo nosotros trabajamos este proceso de enseñanza ¿no? y cómo logramos y cómo logramos que nuestros estudiantes logren estos aprendizajes esto nosotros lo vamos a evidenciar en el producto final dentro de lo que es la dimensión específica de la docencia en el marco del buen desempeño tenemos la parte pedagógica que habla de tres aspectos el juicio pedagógico el liderazgo motivacional y la vinculación cuando hablamos de un juicio pedagógico estamos hablando de interpretar cuáles son las demandas de aprendizaje ahí nosotros un poco ya hemos visto los retos de la educación actual o sea que ya estamos viendo cuáles son las demandas actuales de aprendizaje identificar mejor la opción de respuesta a cada contexto yo tengo que utilizar los recursos con los que cuento las posibilidades que hay por ejemplo y me podría enseñar de repente programación o la parte lógica de la programación sin uso de computadoras si hablamos de una zona rural donde no hay ni electricidad y existen instituciones educativas con esas características en el país claro que sí la parte lógica sí la puedo trabajar con los estudiantes o sea que no habría ninguna dificultad tendría entonces que identificar la mejor opción y las mejores estrategias liderazgo motivacional ahí tenemos la capacidad como líderes educativos de despertar el interés por aprender en nuestros estudiantes en personas heterogéneas en edad por encima de cualquier factor adverso ¿no? a veces nosotros decimos bueno institución educativa no se cuenta con los recursos todo pero nosotros podemos desenvolvernos en diferentes contextos y hacer como líderes motivacionales despertar en nuestros estudiantes este interés por aprender a pesar de las adversidades en cualquier ambiente socioeconómico y cultural muy importante es lo que nosotros tenemos pues la vocación ¿no? también otro aspecto es la vinculación establecer los lazos personales con los estudiantes ¿no? es muy importante de esta estima mutua que nosotros tenemos a nuestros estudiantes y viceversa en los dominios del ejercicio docente ustedes como saben ya conocen un poco lo que es el marco tenemos estos cuatro dominios uno corresponde a lo que es la preparación para el aprendizaje de los estudiantes y ahí hablamos de dos competencias la segunda por ejemplo nos habla de hacer uso de los recursos disponibles quiere decir si nosotros en la institución educativa donde trabajamos contamos con libros de consulta en este caso los chicos del colegio estatal cuentan con libros de consulta hay que usar los libros de consulta si usamos o tenemos recursos tecnológicos tenemos que usar esos recursos tecnológicos tenemos que usar todos los recursos que hay disponibles en el dominio dos estamos hablando de la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes aquí también si bien hablamos de una competencia que habla de un clima propicio la competencia cuatro nos habla específicamente del uso de estrategias y recursos pertinentes yo ahí tengo que ver qué herramientas son ideales para trabajarlas con niños de primaria con chicos de secundaria en función al área en función a lo que tengo como propósito a las competencias que deseo desarrollar etc tenemos también lo que es el dominio tres que es la participación en la gestión de la escuela articulando con la comunidad y el dominio cuatro que es el desarrollo en este aspecto la parte profesional y la identidad del docente ahí nosotros hablamos nuevamente de la reflexión de nuestra práctica pedagógica estamos hablando aquí de la competencia ocho un poco de lo que vamos a hacer con esta investigación acción que es el trabajo final claro que en este caso la reflexión es en cuanto al uso de las tecnologías también hablamos de la competencia digital del estudiante en los términos internacionales se habla ya de competencias digitales y se dice pues que por los conocimientos que hay hoy en día no alcanzan en los aprendizajes que vayan a tener los estudiantes no alcanzaría ni tampoco los conocimientos que vaya a tener un docente por último ni en las bibliotecas entonces nosotros tenemos que desarrollar competencias actuales al presente siglo en este caso hablamos de competencia transversal del estudiante ¿no? contamos con un perfil de egreso de la educación básica y este perfil de egreso también señala lo que corresponde a las cuestiones tecnológicas dentro de un marco internacional ojo existen muchos yo solamente estoy priorizando algunos tenemos por ejemplo los estándares ISTE que ya lo habíamos visto había para versión de estándares de estudios de docentes y también los tiene para estudiantes tenemos las habilidades TIC para el aprendizaje ¿no? que las plantea Chile tiene todo un bagaje de criterios para evaluar las habilidades TIC para el aprendizaje en sus estudiantes y en el caso del Perú tenemos la competencia transversal TIC en el currículo nacional esta competencia transversal ya desde que está en el currículo nacional nos está indicando que la debemos trabajar ¿no? la debemos promover de nuestros estudiantes esta competencia transversal TIC que está en el currículo nacional que hay que revisarlo se dice que los estudiantes se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC ya los estudiantes de ahora se desenvuelven en diferentes entornos cuando hablamos de entornos virtuales nos referimos desde un entorno por ejemplo podríamos hablar de tablets celulares laptops computadoras podríamos hablar de entornos también referidos a redes sociales etcétera y ellos se manejan en estos entornos sin ninguna dificultad de repente para nosotros los adultos que recién para nosotros ha sido nuevo todo esto de luz de las tecnologías cada vez que cambiamos de celular o de equipo estamos en un comienzo tenemos dificultad pero después ya lo manejamos sin ningún problema sin embargo bueno recurrimos todavía algunos al manual sin embargo los estudiantes sin dificultad y sin problemas se desenvuelven en todo tipo de entorno esto es lo que se debe alcanzar hasta finalizar la educación básica como habíamos dicho que la competencia tiene un conjunto de capacidades esta competencia transversal también tiene capacidades hablamos de personalizar entornos virtuales desde que ponemos de repente una contraseña un fondo de pantalla hasta que ponemos una foto en un perfil web nosotros estamos ahí personalizando parte de lo que es un entorno virtual es importante que en un entorno virtual toda comunicación debe tener un rostro por eso que en el diplomado se les pide que coloquen su foto de perfil no no es correcto que en un entorno virtual colocarnos por ejemplo un carro una computadora porque eso no nos representa eso no es nuestro rostro entonces es importante que la comunicación de un entorno virtual debe tener un rostro por lo tanto hay que colocar nuestra imagen en un perfil otra capacidad que nosotros vamos a promover y desarrollar en los estudiantes a lo largo de toda la etapa es gestionar información del entorno virtual entonces tenemos que promover ciertas habilidades en estos estudiantes para que gestionen la información de una manera crítica de una manera ética respetando los derechos de autor y yendo a la fuente primaria teniendo en cuenta que no todo lo que se publica no es de cierto ¿no? hay que ver a qué fuentes nos referimos etc gestionar información desde que lo ponen en carpetas en su pendrive o UCB desde que gestionan información en la nube utilizando el dry one dry dropbox etc entonces hay diferentes formas en que nosotros vamos a ir gestionando la información si todo eso debe desarrollar el estudiante nosotros como docente también debemos conocerla interactúe en un entorno virtual por lo menos aquí estamos interactuando ¿no? estamos haciendo de manera virtual un poco explicando lo que se podría dar en un taller presencial entonces ya estamos ahí ingresando a esto de los entornos virtuales tenemos también por ejemplo que podemos trabajar en un entorno virtual en el whatsapp se puede trabajar en el hangout también podemos trabajar si queremos interactuar ¿no? en muchas redes sociales en sky etc y crea objetos virtuales en diferentes formatos son los productos que los estudiantes realizan haciendo uso de estos recursos tecnológicos desde un tutorial hasta un video etc entonces nosotros también vamos a ir perfilándonos por ese camino acá tenemos ya como resumen lo que son las implicancias pedagógicas de la competencia digital por un lado están las habilidades que habilidades se tienen que tener ¿no? manejo de información comunicación una convivencia digital tecnológica por otro lado nosotros también tenemos el currículum tenemos también los retos de la educación tenemos el marco de la competencia digital del docente un marco internacional hablamos de un comportamiento observable que se va desarrollando a lo largo de toda la vida que nosotros como docentes del siglo XXI requerimos de formación continua que nos adaptamos a los cambios que somos facilitadores de aprendizaje y que tenemos que digitalizar la otra estamos hablando ya un poco de lo que es el foro voy a terminar de explicar las actividades para pasar un poco a lo que son las rondas de preguntas luego tenemos a ver tenemos aquí lo que es en esta oportunidad un trabajo individual se va a desarrollar un organizador visual de cómo va a ser cómo debería ser la educación del siglo XXI para ello hay una lectura que está en la plataforma de la cual ustedes pueden revisarla es un capítulo de todo un como se dice toda una información con información completa ¿no? que hay pero hemos seleccionado un capítulo pertinente para este modo en sí se pueden después revisar toda la información cuando haya la disposición de tiempo y para desarrollar este organizador visual vamos a utilizar el software XMINE que es el que está en casi todas las instituciones educativas de carácter público que más se utiliza lo bueno de los organizadores que ya viene con las plantillas prediseñadas software libre una vez que se desarrolla el organizador se tiene que exportar como imagen hay que ponerle a esa imagen el nombre y apellido completo y como ustedes ven en todas las indicaciones dice que debe también estar en el blog personal del diplomado eso lo voy a pasar a explicar respuesta por último si bien es cierto que la actividad dos y tres son trabajos grupales en esta oportunidad solamente se está desarrollando un trabajo grupal el número tres que es la construcción de un cuestionario de habilidades TIC para el desarrollo de estas habilidades TIC nosotros tenemos un marco base que es la competencia transversal TIC desde ahí pueden armar una matriz tenemos que desarrollar esta competencia por lo tanto ahí tenemos cuatro capacidades si queremos evaluar las cuatro capacidades cuáles serían los criterios que me demuestren que el chico está desarrollando estas cuatro capacidades nosotros también nos tenemos un poco en los que son los desempeños ahí en el en el currículo nacional que los pueden tomar tal y como están lo ideal sería también revisar un poco la información marco que hay a nivel internacional y comparando de repente hay puntos o aspectos que no han sido considerados que ustedes lo pueden señalar en este cuestionario este cuestionario se va a trabajar de manera colaborativa tres participantes y se va a tener que aplicar a 30 30 estudiantes entonces se hace todo una matriz y un informe con un poco los resultados de lo que ustedes puedan haber encontrado un poco para ir viendo cómo vamos a trabajar posteriormente en lo que es la investigación acción entonces vamos viendo y haciendo nuestros primeros cuestionarios bien voy a pasar a explicar en qué consiste lo que es el el blog el blog del del diplomado acá tengo un ejemplo de diplomado que hicimos en el 2014 en este diplomado el detalle es que cuando nosotros trabajamos como se dice trabajamos en una plataforma virtual muchas veces nuestros trabajos se quedan ahí y nosotros no no comenzamos a como se dice ver ver un poco cuál ha sido nuestro avance se quedaron los trabajos aplomados y yo ya no supe más qué fue lo que pasó cómo lo hice etcétera entonces la idea de este blog es que sirva de portafolio para que ustedes todo lo que trabajen en la plataforma lo vayan colocando aquí en su blog el tutorial también está en en la plataforma como se crea un blog etcétera si nosotros tenemos algunas dudas tenemos que también buscar un poco la información que hay en la web hay muchos tutoriales aunque yo he puesto un pequeño instructivo ahí en la plataforma de manera sencilla para que ustedes lo puedan trabajar entonces se va viendo en este blog todos mis trabajos o sea que al finalizar el diploma ustedes tengan que llevar todos sus trabajos en su portafolio digital que es un blog y vayan viendo cómo ha sido su avance y cómo terminan pues cómo van terminando el diplomado ¿no? con qué trabajo con qué habilidades etcétera entonces esa es un poco la la idea la idea de que ustedes vayan colocando sus trabajos en en la plataforma ¿no? en este espacio en el blog de portafolio digital entonces se van colocando y se va poniendo y se va poniendo este los trabajos ¿no? por ejemplo acá comienza con el de presentación y ustedes se presentan y van con en este caso tendríamos terminaríamos el primer módulo con cuatro entradas una sería la presentación uno sería la presentación y otro sería el primer la primera tarea que sería el foro también la copiarían aquí luego insertarían también su organizador visual y también agregarían su cuestionario entonces van quedándose con todos sus trabajos y van teniendo un portafolio y la idea es que así también se vaya trabajando con los estudiantes sobre todo de los mayores grados entonces vamos teniendo nos termina el diplomado y tengo todo lo que he hecho y voy haciendo una reflexión de mis avances de cómo he llevado este diplomado y que la idea no quede ahí sino que continúe ¿no? bien podemos pasar a las preguntas bien este entonces comenzamos con la primera pregunta de Alejandro Tibuncio ah bueno nos dice una pregunta nos plantea cómo se van a formar los grupos ¿no? tal vez tú le puedes explicar o lo hago yo como dice si puedes explicarlo puedes explicarlo si 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 miren la formación de grupos va a ser como indicó Mari va a ser para la actividad tres ¿verdad? a partir de la actividad tres vas a trabajar lo que es formación de grupos o trabajos en grupo si ya entonces tenemos 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 todo este tiempo previo un par de semanas para hacer esta actividad vamos a vamos a subir vamos a compartir un documento en en google en el cual ustedes en base al en el módulo cero nosotros hemos colocado un foro para que se presenten en base a a un reconocimiento van a elegir de qué manera con quién se van a integrar a un determinado grupo ya entonces la recomendación es que se conozcan un poco más pueden ustedes mediante la plataforma también conversar intercambiar este intercambiar digamos perfiles y y luego vamos a compartir este archivo para que puedan formar sus equipos bien la siguiente pregunta Fernando Máximo nos dice por qué debemos integrar las TIC en la educación básica regular y cuáles son sus ventajas y desventajas ah bien como ya se había mencionado es importante porque ya los estudiantes de hoy hacen uso de las tecnologías y segundo por las demandas actuales actualmente se están generando trabajos para los que la educación muchas veces no está respondiendo hablamos de trabajos en los que se usa la tecnología trabajos es más donde se necesitan nuevas competencias entonces es necesario que el estudiante de hoy sepa trabajar con estas tecnologías ya vivimos prácticamente en un mundo digital todo es casi digital entonces imagínense estamos a un paso de ya se ha empezado con los pesos de voto electrónico ya vamos a empezar con la firma electrónica y lo importante es que al hacer uso de estas tecnologías los estudiantes sepan gestionar la información manejar la información para hacer un uso constructivo de ellas ya muchos cursos en las universidades y en los centros de capacitación son virtuales ya el estudiante de hoy es está prácticamente aprendiendo 24-7 ¿qué significa esto? 24 horas son 7 días de la semana pero dirán si solamente las clases son de 8 a 1 o de 1 a 6 el detalle es que nosotros trabajamos en ese horario pero ellos cuando se conectan a entornos web aprenden de diferente manera y muchas cosas que para ellos también pueden ser significativas entonces nosotros como docentes ¿cómo estamos orientando ese tipo de aprendizaje? la información está prácticamente a un a un click ¿no? ya la siguiente pregunta Lucero nos dice en caso de que los docentes no estén laborando ¿cómo se realizaría el cuestionario? el cuestionario es grupal ahí se tiene que trabajar en equipo y cuando se trabaja en equipo se cumplen roles entonces nosotros trabajamos usando herramientas colaborativas podemos trabajar el cuestionario y uno de los compañeros lo aplicará lo primero que tenemos que hacer para formar el grupo es saber que nuestro compañero por lo menos uno esté en una institución educativa bien luego Elisa nos dice si el cuestionario va a ser digital o físico obvio que va a ser digital ¿verdad? en el caso de presentar el trabajo es digital cómo lo quieran aplicar físico o digital depende del grado al que esté orientado por ejemplo si yo quiero hacer un cuestionario que me evalúe las competencias o las habilidades de los estudiantes de segundo grado no creo que te puedan responder a un cuestionario virtual ¿no? pero si podría ser de repente una rúbrica o una lista de cotejo que salga a raíz de este cuestionario ¿no? ahí ya lo trabajaría tipo lista entonces yo tendría que marcar observando las habilidades que desarrollan estos estudiantes si voy a trabajar con quinto y sexto grado posiblemente posiblemente digo yo el cuestionario tenga que ser físico al momento de aplicarlo pero si estoy trabajando con estudiantes de quinto y secundaria entonces yo podría hacerlo usando este cuestionario en línea por eso es importante revisar los desempeños de cada de cada grado y revisar un poco cuáles son los los enfoques que hay y ver más o menos qué se está evaluando ¿no? bien otra pregunta tenemos por aquí de la profesora Diana los integrantes de cuántos grupos de cuántos integrantes van a ser y la otra pregunta es si vamos a poder volver a escuchar este módulo este bueno este taller en línea lo vamos a grabar y lo vamos a publicar para que lo puedan repetir sobre los grupos Mari los grupos son de tres ¿no? esa era la pregunta son de tres sí lo ideal sería que ese grupo dure hasta el final ¿no? cada vez que hagan grupos de tres claro por eso para recalcar ¿no? la importancia de que ustedes revisen el perfil vean dónde trabaja vean si vean el profesor o la profesora con la que van a formar grupos si van a complementarse ¿no? bien Néstor nos plantea la siguiente pregunta ¿cómo podemos aprovechar los videojuegos como parte del aprendizaje del estudiante? en los videojuegos a ver nosotros vamos a utilizar algunas herramientas cuando hablemos de pensamiento computacional y un poco vamos a trabajar lo que son las estrategias Minecraft es una herramienta que jugando también te ayuda a desarrollar el pensamiento lógico entonces si hay estrategias y si hay formas de que nosotros podamos hacer desde el punto de vista educativo uso de alguna de estos programas o herramientas ¿no? pero todo va a depender del propósito que yo quiera lograr y todo va a depender del nivel al que me estoy refiriendo por ejemplo si yo soy una profesora de comunicación entonces mis competencias de comunicación o las competencias de comunicación que voy a desarrollar en mis estudiantes esas son las que priorizan las TIC lo que me tienen que ayudar es a desarrollar estas competencias las de comunicación y las de matemática ¿no es cierto? ahora la pregunta sería los videojuegos ¿en qué área se perfilarían mejor? ¿no es cierto? o sea ¿qué competencia de qué área me ayudaría a desarrollarla? entonces yo como docente tengo que ver esa pertinencia porque si no termino de repente haciendo un uso de recursos no pertinente ni para el área ni para el grado y ahí estamos haciendo de repente un mal uso de las tecnologías un mal uso o un uso inadecuado de las tecnologías ¿no? es por eso importante priorizar recordemos que las TIC son transversales y le van a ayudar a desarrollar otras competencias que por si las TIC ya son un fin en sí mismo porque me desarrolla cierta santidad de esa competencia TIC es otra cosa ¿no? bien María nos pregunta ¿cuál es la edad adecuada para que un niño utilice las TIC? ¿cuál es la edad adecuada? en el currículo nacional creo ya están poniendo desde el primer grado desde el primer grado ya se está utilizando lo que son las tecnologías aunque en inicial ya también utilizan las tecnologías no podría decirle específicamente esta es la adecuada las habilidades van a ser distintas ¿no? y las posibilidades también por ejemplo si yo coloco un niño de segundo grado o de primer grado de Lima y lo comparo con un niño de primer grado de una zona rural posiblemente uno haga uso de las tecnologías antes que el otro pero eso no significa que que el otro estudiante no las pueda utilizar solamente que no las tiene entonces desde pequeños ¿no? desde pequeños primer grado pero ya está inclusive en los desempeños del currículo nacional no los han puesto en inicial pero hay instituciones educativas y hay software educativo y hay recursos exclusivos para inicial también inicial estamos hablando de tres años bien la pregunta de Juana nos dice bueno parece que aquí no serviría para aclarar una confusión nos dice que en el módulo 0 hay actividades y en el módulo 1 también hay actividades pero no no son no es lo mismo ¿no? a ver en el módulo 0 ha sido una un par de actividades concretas que era completar su perfil colocar sus nombres completos colocar una imagen una foto de ustedes y lo segundo era presentarse hay dos actividades concretamente ¿no? lo que les estamos pidiendo para formar los grupos es que revisen ese módulo 0 en el módulo 0 esas actividades ¿no? pero en el módulo 1 ya hay actividades concretas que María ha explicado sobre el módulo 1 ¿no? y por ahí junto con también Juana nos dice que en el módulo 1 el el producto es un blog personal en el módulo 1 el blog personal nosotros lo vamos a ir este utilizando como portafolio ese ese producto lo vamos a ver más adelante pero pueden ir este avanzando colocando sus productos el detalle está en que como mencionaba se termina el diplomado los grupos se desintegran se van entonces este muchas veces se pierde el trabajo realizado y que mejor que tenerlo como un portafolio que me sirva para tener una idea y yo irme autoevaluando muy aparte de los resultados que pueda tener en un diplomado que la búsqueda claro es la mejor pero muy aparte de eso yo tengo que hacer una reflexión de cómo está siendo mi mi aprendizaje y qué mejor que trabajarlo en un portafolio que es el blog por eso es importante que estos trabajos también los vayan subiendo a su blog vamos a hacer un documento ahí donde ellos van a publicar su blog y yo y yo voy a ir los revisando entonces cuando trabajemos la herramienta de blog ya muchos estarán expertos y a otros habría que orientarlos para que usen de la mejor manera esta herramienta bien entonces ya hemos concluido con la parte de las preguntas escritas y vamos a pasar a invitarlos a aquellos que deseen bueno participar y que los escuchemos a que levanten presionen el icono mano María entonces María Delgado y Cintia nos están solicitando el acceso vamos a comenzar con María adelante María te escuchamos el micro está activo muy bien no no hemos podido escucharla vamos a intentar con Cintia Cintia adelante aló no 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 se animaron bien María entonces no sé si hay algo más que querías compartir con ellos sino para ir ya finalizando este taller bien si bien es cierto que para muchos el conocimiento de estas nuevas herramientas es un poco difícil o complicado recorremos como docentes que todos tenemos diferentes formas de aprender recorremos como docentes esta definición de resiliencia de que si algo no no puedo o no es lo esperado pues voy a continuar y voy a esforzarme o sea no desanimarme las las TIC en realidad para muchos el uso de las tecnologías de los recursos educativos va a ser todo un reto por el poco dominio que tienen muchos hasta desde el uso de plataforma pero ya que iniciaron este reto de llevar el diplomado yo considero que deben finalizarlo ¿no? siempre le decimos a los chicos a los estudiantes nosotros como docentes tienes que esforzarte todo tienes que cumplir con la actividad tienes que terminar lo que iniciaste entonces eso también yo lo diría en esta oportunidad ¿no? si tienen alguna duda me pueden escribir tipo de whatsapp si hay necesidad de que nosotros tengamos de repente un hangout o una ayuda más personalizada se puede realizar se puede realizar sin ningún problema no duden en solicitarme el apoyo como yo les dije en el taller presencial si en google no encontraron la respuesta entonces me puede pasar la voz sin ningún problema pero primera opción que tengan para buscar alguna solución en cuanto a los herramientas todo está en google tenemos que aprender a buscar la información que nos sea útil ¿no? teniendo en cuenta de buscar esta parte de la autonomía en el aprendizaje porque si bien es cierto hoy les puedo apoyar la idea es que saliendo del diplomado ustedes sean autónomos y que puedan llevar cualquier curso y que la solución la van a poder encontrar por sí mismos ¿no? en mi whatsapp les pediría que me escriban o me llamen en horario de oficina si en un momento no les contesto yo les voy a devolver la llamada ya me van a pasar la base de datos de todos los participantes para agregarlos a mi teléfono entonces si no les contesto es porque estoy o bien en una videoconferencia como ahora que no puedo contar ninguna llamada o por X motivo pero yo les devuelvo la llamada o les escribo un whatsapp indicándoles el momento en que les voy a devolver la llamada ¿no? y no se preocupen bien bien entonces por ahí hay algunas preguntas que están surgiendo sobre las dificultades que tienen por ejemplo para ingresar al módulo 0 cualquier dificultad que encuentren de acceso de descargas etc tienen entonces el correo de Marisa Núñez ahí está en la plataforma y también tienen el correo de Corefo nosotros nos encargamos de la parte técnica del acceso y Mari de los contenidos ya pero tienen que estar comunicándose con nosotros escribiéndonos no esperemos de repente cuando las fechas ya pasaron para recién indicar que no tuve acceso o no pude descargar ya cuando los plazos ya están vencidos bien bueno agradecer entonces a todos los participantes agradecer a Mari por este taller y los invitamos a participar ya en el aula virtual desde hoy ya están abiertas la primera actividad y estar al tanto de toda la información que les estemos haciendo llegar gracias a todos y hasta la próxima nos vemos buenas noches gracias